Sí, claro que es ingeniero. Sí, yo lo comprendo. Es algo que no debemos esperar. Está bien. Amor, en cinco minutos llega el taxi. Por favor, ayúdame con la maleta, ¿sí? ¿Y esa carita? Mi amor, no voy a poder viajar contigo. Tengo que ir a firmar un contrato con los inversionistas que te conté. Tú sabes, mi amor, que ese negocio nos ayudará muchísimo económicamente. Pero apenas acabe de firmar todo el negocio, yo te alcanzo en la casa de mis padres, ¿sí? O sea, ¿que me piensas mandar sola a conocer a tus padres? Pues sí, mi amor, es necesario. Además, no podemos perder el vuelo, al menos el tuyo, ¿no? Tú sabes que no estamos pasando por una buena situación económica. Bueno, voy entonces. ¿Me ayuda con la maletas, por favor? Sí, claro que sí, mi amor, vamos. Sí, claro que sí, mi amor, vamos. Ay. Ay. Todo sucio. Todo lleno de polvo. Tranquila, cariño. Recuerda que la nueva chica de servicio que nos recomendaron, Carmen creo que se llama, no tarda en llegar. Eso mismo es lo que me preocupa, que no acaba de llegar. Todo sucio, todo desordenado, todo lleno de polvo. Recuerda que hoy viene Mayito, la prometida de nuestro hijo. Quiero que todo esté lindo, que todo esté bien, no sucio y desordenado. Recuerda que la primera impresión, esa es la que cuenta. Además, nuestro hijo nos ha dicho que es una dama elegante, distinguida, de clase, como a mí me gustan. Eh, el timbre. Yo creo que llegó la tal Carmen. Voy a abrirle. Ay, hasta que por fin llegas. Buenas tardes. Sí, estaba un tanto perdida. El taxista no daba con el lugar. Bueno, ¿y usted es? Rosana Pérez de Ruiz. Encantada de conocerla. A ver, a ver, a ver. ¿Qué son esas confiancitas? Querer venir a abrazarme aquí. Vergüenza me daría que alguno de mis vecinos me viera relacionándome con una persona como tú. Pero, pasa, 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 pasa. Tengo que mostrarte tu cuarto y tu uniforme. Entra, por favor. Ay, lo que me faltaba. Una sirvienta pequeñita. Ni siquiera para limpiar debe servir. Qué vergüenza. ¿Qué dirá mi nuera de todo esto? Ay. Mira, Mario. Esta es la nueva chica de servicio. Ah, bueno. Bienvenida. Disculpe, señora Roxana y señor Mario. Yo creo que aquí hay un malentendido. A ver, shh, shh, shh. No interrumpas. ¿Cómo era que te llamabas? Carmen. Carmen. Así se llama. Claro. Hasta el nombre va de acuerdo a tu procedencia. Yo te dije, Mario. Tú y yo teníamos que haber ido a escoger una empleada normal. No como esta. ¿Perdón? Normal. Así como lo escuchas. ¿Tú me entiendes? Ya es suficiente, Roxana. Ha sido demasiado grosera con la señorita. Nadie tiene por qué aguantar tus ofensas. Señorita Carmen, por favor. Acompáñame a la habitación para que la conozca y pueda usar su uniforme. Eh, yye, y un ratito. Anda a cambiar de tu uniforme. Y luego ve a la cocina y recoge unas fundas de basura que están ahí. No quiero que cuando venga mi nuera encuentre eso allí. Pero ya. Rapidito, rapidito, rapidito. Te me mueves. Carmen, por favor. Vaya joyita de suegra que he tenido. Pero ya va a ver la gran lección de su vida que le voy a dar. Hola, ¿tú eres Carmen, verdad? Sí, mucho re gusto. Yo soy Carmen, la chica que venía por el cargo de empleada doméstica. Pero veo que ya la escogieron a usted. No, no, no. No han contratado a nadie. Quiero que me escuches. Por favor, me hagas un gran favor. Vea, a mí me encanta ayudar a la gente. ¿Para qué soy buena? Perfecto. Mira, me presento. Soy Mayito. Y quiero que tú te hagas pasar por mí. ¿Qué? ¿Por otra sirvienta? No le entiendo nada. No, no. Mira, para que me entiendas. Yo soy la prometida del hijo de los dueños de esta casa. Pero cuando yo llegué, ellos pensaron que yo era usted. Y que usted soy yo. No. Ah, sigo sin entender. Ay, qué rabia. Mira, al momento de tú pasar por esa puerta, te vas a llamar Mayito González, la novia de Diego Ruiz. Ay, se conocieron hace un año en Estados Unidos, ¿sí? Ah, bueno, pues, ¿y yo qué gano con eso? Créeme que te voy a dar una muy buena remuneración. Pero tú, solo ayúdame, ¿sí? Arreglate, arréglate, arréglate y sácate eso. Eso, ahí vas bien. Perfecta. Guarda, guarda. Mayito querida, querida y tan esperada. Qué linda estás, te ves muy bien. Alta, delgada, espigada y muy guapa. Tal y como te imaginé para mi hijo, qué alegría. De ahora en adelante, esta es tu casa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿El almuerzo está esperando? Perdona, Mayito. Esta servidumbre, cada vez más inútil. Ven, pasa por favor. Qué gusto tenerte aquí. Pero, ¿qué haces tú tocando la foto de mi hijo con esas manos? Presta acá. Perdone, es que me llamó mucho la atención. Su hijo es muy guapo. Claro que es guapo, lo sé. Pero te doy un consejo. Deberías fijarte en un hombre como tú. De tu condición y no en mi hijo. No entiendo. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? A un hombre de tu altura. ¡Ya basta, señora! ¡Shh! ¡Shh! No levantes la voz. Mi nuera está durmiendo y se va a despertar. Además, bastante trabajo tienes que hacer. Vete a lavar la ropa. Y por favor, mis blusas a mano. No en lavadora. Porque son finas y se dañan. Así es que ya sabes. Vete a trabajar. Sal. ¡Hijo mío, mira! Llegó nuestro hijo. Mamita. Hola. Hola. Mi amor, qué gusto verte. Papá. ¡Hijo! Los extrañaba a muchos. Con ganasias. Pero pasa, hijo. Lo que tengo que hacer. Vaya suegra que me cargo. Pero no le va a durar mucho su felicidad. Solo hasta que llegue Diego. No. Uy, mi amor. Qué lindo es llegar y verte dormida. Despiérdate, mi vida, para que me des un besito. ¿Qué? Tú no eres mi prometida. ¿Dónde está Mayito? Diego. Llegó Diego. ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Qué dices? Ella no es mi prometida. ¿Cómo, hijo? ¿Que ella no es Mayito? Claro que no es Mayito. La verdadera Mayito soy yo. La muchacha solo se hizo pasar por mí para darme cuenta con la clase de persona con las que voy a emparentar. Mayito, mi amor. ¿Por qué estás vestida así? Por los perjuicios de tu madre. Ella, en cuanto me vio, asumió que yo era la empleada doméstica que estaban esperando. Trabajo del cual no desmerezco. Pero lo que sí te quiero decir es que tu madre, desde el momento que yo llegué, no ha dejado de burlarse, humillarme y maltratarme todo el tiempo. Hijo, dime por favor que esto es un chiste. ¿Esta es tu prometida? Pero si mejor está la sirvienta. Ay, señorito, a mí ni me meta. A mí deme la paga que me prometió que yo me voy derechito para mi casa. ¡Ya basta! ¡Silencio a todos! Mayito, perdone. Yo fui testigo de cómo mi esposa se comportó con usted. Se me cae la cara de vergüenza. Mil disculpas. Tranquilo, don Mario. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Yo no voy a permitir que mi hijo se emparente con alguien como tú. Y menos que mis nietos nazcan con tu misma condición. Yo peor. Yo no voy a permitir que mis hijos tengan una abuela como usted. Y ni loca. Y ni loca, Diego. Me pienso casar contigo. Y eso, agrádéselo a tu madre. No, Mayito, mi amor. Por favor, no me dejes. Tú eres el amor de mi vida. Gracias, mamá. Gracias por arruinarlo todo. Hijito de mi vida. Hijito de mi corazón. No te pongas así, por favor. Por mis estupideces no quiero que sufras de esa manera. Mayito, perdóname, por favor. Si para que mi Diego sea feliz yo tengo que cambiar, estoy dispuesta. Por favor, Mayito. Recapacita. No lo dejes. Yo te lo suplico. No lo dejes. Seamos una familia. Comportémonos todos como una familia. Las personas que discriminan y ofenden a otras por ser diferentes son personas que siembran indiferencia y dolor. Ante la vida todos somos iguales. Al final no es ni el dinero, ni las apariencias físicas lo que prima, sino el ser buenas personas y empáticas con todos.